Hoy estamos aquí frente a las oficinas del Ararteco porque dos de las familias que tienen dictada orden de desalojo por parte del Ayuntamiento de Baracaldo en los pisos principales de Murrieta van a solicitar su amparo al Ararteco. Hay que recordar que este desalojo se puede ejecutar a partir del 1 de enero, con lo cual es más urgente su situación, la situación de estas familias y la apelación al Ararteco. Residen actualmente en dos viviendas municipales vacías desde hace casi dos años y que entraron producto de su situación de desempleo y empleos precarios. Van a apelar al Ararteco, concretamente a la recomendación que realizó el Ararteco el 8 de abril de este año, donde se exhortaba a las instituciones a la obligada consideración de interés superior del menor en las políticas públicas. Y indicar que no solo se va a recurrir al Ararteco hoy, que vamos a entregar las solicitudes de amparo, sino que también ya se ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. De nuevo, los dos partidos, PSOE y PNV, contravenen la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha paralizado ya los diferentes desahucios. Textualmente, según indica el propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, hasta procurar desde las diferentes administraciones una alternativa habitacional a los afectados. Más, si cabe, si hay menores afectados por la actuación institucional de desarrollo. Más, si cabe, si hay menores afectados por la actuación institucional a los afectados.